¿Qué pasa co? Bienvenidos a la gentica de agosto. Julio. De julio. Llega el calor y la ciudad se vacía. Para los que nos quedamos en la ciudad tenemos los festivales del Ebro. Casi todos los eventos de este mes forman parte de estos festivales, así que echarle un vistazo a la web. Como por ejemplo el cine de verano. Todos los viernes a las 10 de la noche, en la terraza de las ocas del Parque Grande, cine para los más pequeños. Con muchas películas interesantes. El jueves día 2, cata de cervezas y sushi. Les recomendamos que se pongan sus mejores galas porque es en el Hotel Palafox. Los días 4 y 5, el Slav Festival en el Campio. Uno de los festivales más eclécticos de esta ciudad. En su edición más internacional tienen el lujazo de contar con Bob Dylan para su clausura. Fan de los mercadillos, el próximo día 11 tendrá lugar el Market Replace. Pasea por los mercadillos, paga con dinero o trueque y tómate un refrigerio fresquito en la terracita mientras escuchas a uno de los DJs. ¿Tienes un pequeño aspirante a chef en casa? Atento a este curso de decoración de cupcakes. ¡Cumpaques! ¡Madalenas! ¡Madalenas! Para niños. Tendrá lugar el sábado 18 y lo organiza la pastelería Toque de Canela. ¡Ah! Para terminar el mes, del 24 al 26, el Festival Riggi La Gata Va Junto. ¿Pero va junto, va con la gata o separado? Va separado. Todo junto, va separado y la gata va junto. Ya solo quedan 3 episodios para terminar la segunda temporada de Virra Vlog. ¿Estás preparado? Si te has perdido alguno, échale un vistazo a nuestra lista de reproducción. Y eso es todo, pasotas. Nosotros cerramos el canal por vacaciones hasta septiembre. Si tenéis mono de nosotros, podéis seguirnos en Twitter y Facebook, que ahí seguiremos dando guerra. ¡Nos vemos! Estoy calentándome, estoy calentándome. Me cortáis las alas. Póngase sus mejores galas porque es en el Hotel Falafox. Falafox. El Falafox. Me estoy calentando. ¡Ay, qué caliente estoy! ¡Uy, esta silla bota! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, Carlota! Sobre mis pelotas. Va a quedar la mano. ¿A qué esperar? ¡Flipatelo! ¡Flipatelo! Es que aquí no hay globos. Sí, como no hay globos, este va a quedar más soso. ¿Me puedo poner petas? ¡No! Pues no me encuentras aquí mismo. ¡Encuéntrate a ti mismo! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Míralo! Tiene ojos de perdido del mundo. Este pingüiro está perdido. Y quiere encontrar su camino. ¡La cerveza no es una solución, pingüino! Me cortan las alas, pingüino. Me cortan las alas, chocos. Vale. Bien, bien. Sí. ¿Eso ya te gusta? Es que estos decían que eran canas. ¿A qué has calado? Toma, por suelo. Tomad por puro ya. Tomad por puro ya. Prevenidos. Prevenidos. Y lo hagas rapidico. Que se me están echando los cojones, ¿eh? Tomad por puro ya. Tomad por puro ya. Y ya está.